¿Por qué será que siglo XX, gambalache, hoy me levanté la mañana y pensé, siempre pienso en esa canción, en ese tango, tiene tanta vigencia? ¿Por qué? Porque resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, es perfecta la letra. Es perfecta, es exactamente lo que nos pasa, lo mismo un burro que un gran profesor, es exactamente eso, no hay aplazados, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, los inmorales nos han igualado, yo siento eso. La canción, un tango tan viejo, es como Tato Bolle, ¿no? Nos retrata tan perfectamente, los inmorales nos han igualado. Hasta recién continuaban las críticas del kirchnerismo al operativo de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me preguntaba, con todo derecho y con toda humildad, ¿cuánto cinismo, cuánta hipocresía se puede tener en la vida? El kirchnerismo criticando la vacunación, el operativo de vacunación del otro día de la reta de ayer, es un oxímoron, es un cambalache, es una contradicción en sí misma. Es una pregunta con buena fe la que hago, ¿de dónde sacan autoridad moral, muchachos? Después de haber vacunado medio gabinete de manera clandestina, ¿de dónde sacan autoridad moral para criticar, como lo hicieron ayer y hoy todavía, después de haber vacunado a la familia Dualde, a la familia Zannini, a la familia Massa, que todavía Sergio no dio explicaciones, a la familia Moyano, a la familia Galmarini? A ver, todavía no renunció ni un solo vacunado VIP. Ya pasaron tres semanas, siguen apareciendo casos, Valdés sigue siendo diputado, nadie le pidió la renuncia, la política en silencio, Tayana sigue siendo senador, Zannini sigue siendo procurador, Scioli sigue siendo embajador, y el kirchnerismo cree que está en condiciones de venir a darnos una clase de moral y de vacunación, nos enseñan a vacunar a los argentinos. El kirchnerismo. Mayra Mendoza, la intendenta de Kirchner, viendo el desastre que hizo la RETA con la vacunación, Mayra, agradezco que Kicillof nos haya convocado a los municipios. Una pena por los adultos mayores que la RETA no haya aceptado la ayuda del PAMI. A ver, intendenta Mendoza, ¿no deberían empezar pidiendo perdón? Primero perdón, después criticá lo que quiera, primero perdón, por los miles de jóvenes de la Cámpora, su agrupación, intendenta Mendoza, que le están sacando las vacunas a los viejos. Primero pidan perdón. ¿Le parece bien que el coordinador de políticas sociales de Quilmes, el señor Facundo Rivero, de 33 años, intendenta Mendoza, forme parte del selecto grupo que ya fue vacunado 33 años? ¿Le parece bien que una persona sana de 33 pirulos se vacune antes que un adulto mayor, que un enfermero, que un terapista, que un radiólogo, que un cirujano? Otro caso, acá tengo la foto de Facundo Apache Villalba, 32 años, militante K, obvio, representante de ATCTA de Mar del Plata, haciendo la B de la victoria peronista, detrás del barbijo se adivina una sonrisa soberbia, mientras le aplican obviamente la vacuna, ¿no? Hoy dijo, no sé si lo escucharon a Facundo Moyano, el hijo de Hugo, dijo, no me convence el coronavirus, me parece que es una cosa psicosomática, muy rara, entonces no me voy a vacunar, bueno, ningún problema es una opinión de Facundo, está perfecto, el que no dudó un segundo es tu hermano, Facundo, Jerónimo, de 20 años, tu hermanastro, 20 años y el tipo se vacunó, o sea, la familia Moyano está como dividida, ¿no? Y el papá Hugo se vacunó, y la esposa de Hugo Liliana, Zulet, se vacunó, entonces, ¿en serio el kirchnerismo va a venir a darnos clases de vida? ¿Nos dan lecciones sobre cómo vivir? Hoy tenemos esta novedad de Beatriz Arlo, la vacuna me la ofreció la esposa de Kicillof, y recordemos que había dicho Beatriz Arlo hace algunas semanas en TN, mira, me ofrecieron incluso la vacuna, la vacuna, bajo la mesa, bajo la mesa, la mesa, y dije jamás, jamás, prefiero morirme ahogada de COVID, y dije jamás, jamás, bueno, el nombre, repito, que dio hace instantes en sede judicial Beatriz Arlo es la esposa de Kicillof, Soledad Kereilak, doctora en letras, investigadora del CONICET, gobierno de científicos, le ofreció la vacuna, por abajo de la mesa, por el operativo famosos, insisto entonces, ¿cómo les da la cara para criticar los operativos de vacunación, si ni siquiera piden disculpas, por haber roto todos los esquemas, para beneficiar amigos, punteros, amantes, famosos, y militantes, destrozaron el método científico, son científicos que apelan al método militante, son científicos militantes, una cosa rarísima, todos lo militan, primero los míos, primero los famosos, los amigos, los amantes, los míos, y eso no les saca gravedad, repito, a lo de ayer, al pésimo operativo, lo dijimos ayer, por eso estamos tranquilos, que desplegó la ciudad de Buenos Aires, pésimo, pésimo, horrible, concentrar tantos viejitos, adultos mayores, fue un error grave, imperdonable, pero para criticar, tenés que tener un mínimo autoridad, nosotros podemos criticar, porque le pegamos a la Reta, como corresponde, a Macri, y también al gobierno nacional, pero ellos no, no tienen ninguna autoridad, es tragicómico, que el muerto se ría del legollado, es como si el gordo valor, se quejara por la inseguridad, es como si el padre Graci, criticara la pedofilia, no va, no va, no pasaron ni tres semanas, del robo de vacunas, pero ellos están dando, moralina barata, lecciones de moralina barata, ¿sabes? Mira, Gabriela Cerruti, ¿cómo explicarles, que los viejos y viejas, no son todos abuelos? A vos te dice, Morando, pelado, con los viejos no, pelado, con los viejos no, le habla la Reta, por supuesto, ni con las viejas, ni con les viejes, a ver si entendemos esto, diputada Cerruti, que es muy inteligente, Gabriela, que en Argentina hay 7 millones, 300 mil mayores de 60 años, de ese universo, hasta ayer martes, habían vacunado a 445 mil, entonces, yo le diría lo mismo, a la diputada Cerruti, con los viejos no, Alberto, con los viejos no, Bisotti, con los viejos no, Cristina, con los viejos no, Zanini, con los viejos no, Guzmán, con los viejos no, basta de darle a tu, community manager, ponele, Scioli, con los viejos no, Massa, con los viejos no, nos hablan como si fueran, los reyes de la vacunación, pero hasta ahora, solo recibieron ambas dosis, el 0,8% de toda la población argentina, Chile se vacunó el 21% de los habitantes, Chile, no es potencia Chile, no son mejores que nosotros, Chile es otro país, no son mejores que nosotros, es Chile, ni mejor ni peor, es Chile, 21%, nosotros 0,8%, no tienen más plata que nosotros, mentira, entonces les hago otra pregunta, ¿cuándo el kirchnerismo, ya que con los viejos no, cuándo respetaron a los viejos, cuándo, a ver, que es el mismo kirchnerismo que trababa los juicios previsionales, el mismo kirchnerismo que usaba la plata del ANSES, para poner pauta 6,7,8%, yo me acuerdo, nos peleamos con Diego Bossio por esto una vez en Intratable, yo le dije, Diego, ustedes ponían plata del ANSES, en 6,7,8%, estaban locos, locos totales, el mismo kirchnerismo que vetó el 82% móvil, o no. Una de las reyes que veté en el año 2010, cuando el Grupo A manejaba el Grupo A, fue el famoso 82% móvil, ¿y saben qué? Después de vetar el 82% móvil, después de vetar el 82% móvil, se votó el 55% de los argentinos, ¿saben por qué? Porque los argentinos no comen vidrio, no comen vidrio, porque saben que yo no les miento, porque saben que les digo la verdad, que podría ser algunas veces, no sé si brutal, no sé si soberbia, no sé si tal vez demasiado pagada de mí misma, pero lo que nunca le voy a decir a un argentino, es hacer algo que le haga daño, es hacer algo que le haga daño a cualquier compatriota, eso quiero que lo tengan claro. Con los viejos no, Cristina, con los viejos no, digo usando la gran frase de Gaby Cerruti, pelado, con les viejes no, bueno, Cristina con los viejos no. Entonces, estimados, el que pueda defender a los jubilados en la Argentina, que arroje la primera piedra. Lamentablemente, muy pocos, por no decir ninguno, en la Argentina, pueden dar lecciones sobre cómo cuidar a nuestros viejos. Este es un país que maltrata a nuestros viejos, los maltrata, profundamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y cierro, para recuperar un poquito de autoridad, que yo creo que igual tampoco, es pedir disculpas. Primero, pidan perdón. Lo segundo, es echar a todos los privilegiados. No echaron a nadie, solamente a Ginés. Tienen que echarlos a todos. Y lo tercero que tienen que hacer, es reconocer que cometieron un delito. No como dijo el otro día el presidente, que fue una payasada, qué sé yo qué. Y ponerse a disposición de la justicia. Recién ahí pueden hablar de vacunas. Mientras tanto, no pueden hablar de vacunas. No pueden. No tienen autoridad moral. Son inmorales. Están incapacitados para hablar de vacunas. Por ahora se han convertido en lo mismo que critican. Una oligarquía. Llena de privilegios. Fijate lo que están haciendo con las embajadas, ¿no? Usan a las embajadas argentinas en el mundo como refugio dorado, plateado, dorado, para los amigos de Alberto que los echa Cristina. Los Ardo la mandan a París. Mirá qué lindo premio. Los Ardo, pésima ministro, la mandan a París. Nielsen lo mandan como embajador a Arabia Saudita. Ginés, bueno, ahora dicen que no, lo querían ofrecer a Colombia. Ya era el colmo, ¿no? Si el tipo lo mandaban de embajador a Colombia. 17.000 dólares ganó un embajador, ¿eh? 17.000 dólares. Casi tres palos. Más chofer, residencia, caja chica, nuestra, nuestra plata, ¿eh? Cena, gasto de representación. La verdad, quiero ser ministro de Alberto. Hago una pésima gestión, renuncio, me mandan a una embajada a ganar en dólares. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que en Argentina los únicos privilegiados no son los niños, ni los viejos, ni las mujeres, que el otro día se rasgaban las vestiduras con las mujeres, ni los pobres. son los amigos del poder, viejo. Los amigos del poder. Donde hay un amigo, hay una embajada. Donde hay un militante, hay una vacuna lista. Donde hay un corrupto, hay una pensión vitalicia. El relato sucumbió ante la realidad. Es mentira que la patria es el otro. Es mentira. Es mentira. La patria son ellos. La patria son ellos. Es mentira que nadie se salva solo. Ellos se salvan solos. Y lo hacen por debajo de la mesa. La patria son ellos.